¿Cómo están, amigos de Generación Pro? Pues ya estamos iniciando este programa. Por fin es viernes de Generación Pro, del programa juvenil de Radio Congreso. Y pues aquí en la cabina que se ubica en el Senado de la República, ya estamos más, más que listos para llevarles este programa hasta sus hogares, el transporte público, donde sea que se encuentren. Y pues en esta ocasión el tema es política joven. Ya sabemos que por ley ya se puede ser diputado más joven, también secretario de Estado, entonces es un gran logro para las juventudes. Y en esta ocasión, justamente por eso, pues traemos a los representantes juveniles yo creo que más destacados. Tenemos por parte de Morena a José, por parte del PRD a Karen, por parte del PAN a Joaquín, a Tiyu también por si acaso no lo ubican fuera de su casa, y a Fátima del PRI. Entonces no traemos colores, más que nada lo que queremos saber es la opinión, pero obviamente si se sale ahí un comentario negativo al aborto, no sabemos de quién es, ¿verdad? Todo bien chicos, platíquenos, pues a qué se dedican, ya sabemos que son como los más pro, pero ¿por qué son pro, no? ¿Cómo le hicieron para llegar a este lugar? Aparte de bajar por el elevador, ¿no? El elevador al sótano 3, ¿no? Pues el que quiera, chicos. Excelente. Bueno, pues inicio, ¿no? Inicio yo. Antes que todo, pues agradecerles la invitación, va a ser un programa muy, muy bueno, y como ya nos mencionaste, ¿por qué somos tan pro? Pues yo inicié a los 16 años en la política con un concurso de deliberación pública organizado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y a partir de ahí me involucré en las organizaciones juveniles. Hoy actualmente soy directora estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos aquí en la Ciudad de México, y a partir desde el año 2018-19 he comenzado justamente a través del activismo joven. Posteriormente me involucré en ejercicios específicamente político-deliberativos. Me refiero a los modelos de Naciones Unidas, ¿no? Un ejercicio muy formativo. Posterior, bueno, comienzan las campañas de 2021 y es momento de empezar a decidir cuál va a ser el lado político al que voy a pertenecer. Y bueno, con mucho orgullo, pues actualmente soy militante del Partido Revolucionario Institucional, y a lo largo de este tiempo así hemos iniciado la política. Pues mira, ya desde chiquita, bien metida en estos temas políticos, gracias. ¿Quién más? Bueno, yo soy Karen, yo comencé a los 21 años, y yo la verdad comencé porque comencé a hacer mi servicio social aquí en el Senado de la República, con el senador Miguel Ángel Mancera, y posteriormente, pues echándole ganas y aprendiendo mucho, me contrató. Entonces, la verdad, yo estoy muy agradecida porque fue mi primera oportunidad laboral, y pues muy buena oportunidad laboral. Después de eso, pudimos empezar a hacer el taller, que es 10 por México, y pues en el taller nosotros capacitamos a las y los jóvenes para que tengan pues todo el conocimiento sobre derecho parlamentario y qué es lo que se hace en el Congreso. Entonces, pues, pues por eso digo, yo creo que está muy, muy padre eso. Somos apartidistas en el taller, pero yo represento al Partido de la Revolución Democrática. Mil gracias, Karen. Bueno, mi nombre es José Holguín. Empecé la política aproximadamente a los 18 años, en la campaña del 2012, con Andrés Manuel López Obrador. En ese momento yo estaba entrando a la universidad. Antes de que calculen los años, pues ya estoy entrando a los 30. Entonces, yo creo que son de mis últimas participaciones por acá en la mesa joven. Pero bien aprovechados. Pero bien aprovechados. Entonces, en ese momento todavía no era partido, Morena formalmente, era una asociación civil. Entonces, en ese momento muchos quienes simpatizábamos nos asumeamos obradoristas, pero no teníamos un partido como tal, puesto que ya se mostraba el alejamiento de Andrés Manuel López Obrador con el PRD. Entonces, así hemos evolucionado durante mi trayectoria en la Facultad de Derecho de la UNAM. También fundé el Club Doratorio y Debate de la Facultad de Derecho. Ya lleva prácticamente 11 años interrumpidos participando. También me eligieron los alumnos como consejero universitario de la UNAM. Y actualmente me desempeño como asesor de Morena. Muy bien. ¿Y tú? Hola, mucho gusto. Pues yo soy Atrello Cervantes. Yo empecé en la política justamente a los 16 años. Empecé porque estudié una carrera técnica en administración, hice mi servicio social en la delegación Benito Juárez. Y pues la verdad me emocionó mucho. También porque la verdad es que puedes hacer de todo, aprender de todo. Posteriormente, en la 63 legislatura, empecé a trabajar con el diputado Torreblanca. Yo tenía como 18 años. Y justamente yo veía que hacía mucha falta una atención directa y comprender a la sociedad. Entonces, me metí a estudiar sociología en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Y posteriormente, pues, actualmente trabajo con el diputado Torreblanca como asesor. Y pues también soy director de comunicación en Acción Juvenil de la Ciudad de México. Pues muy bien. Todos muy comprometidos con el país, ¿verdad? Y sobre todo bien destacados. Muchas gracias, chicos. Y pues ya, vamos a ir ahora sí al debate. Pues ya les platicaba que el tema es política joven porque, pues, como jóvenes tenemos también derecho, ¿verdad? No solamente a votar, sino también a ser votados. Sabemos que tenemos 18 años, que ya tenemos como ciertas obligaciones. Pero, bueno, también qué gusto que ya se pueda reconocer que también tenemos derecho. Y en este caso, bueno, sabiendo que hay jóvenes tan destacados, pues, estaría muy interesante que se les pudiera dar más oportunidad siempre desde más jóvenes. ¿Por qué más jóvenes es mejor, entre comillas, o no? Se dice normalmente que necesitamos experiencia, que normalmente eso es lo que, pues, va a hablar por ti, ¿no? Que realmente tengas la experiencia, que te hayas desempeñado para poder, pues, ejercer un cargo tan importante, ¿no? No solamente es representar a un sector de la población, ¿no? Sino más bien es, pues, actuar en pro, ¿no? Actuar con conocimientos, con bases. Entonces, pues, ustedes, ¿qué nos pueden comentar acerca de esta nueva ley que ya tenemos? El que quiera. Pues, yo, personalmente, creo que entre más joven, mejor, ¿no? No es porque no estemos preparados para hacerlo, tal vez sí, porque, por ejemplo, los que acaban de decir que desde los 16 años han estado en la política, yo creo que sí, pero también, y una de las cosas, cuando fue el debate que se habló mucho, fue el tema del nepotismo, ¿no? Que sí está bien que nos den espacios a los jóvenes, pero jóvenes que sí estamos preparados, que sí queremos cambiar a México y que no vamos a seguir la misma línea de nuestro papá, de nuestro tío, de nuestro abuelito, etcétera, etcétera. Entonces, creo yo que, bueno, si a mí me preguntan, no sería mejor establecer la cuota de participación juvenil, no por edad, sino el 10% de los congresos, por decir una cifra, tiene que ser joven y ya sí se va a tener el contrapeso de las personas, bueno, los legisladores que ya tienen más experiencia y que van a seguir ahí. Y ya tienes mínimo, por ejemplo, aquí que somos 128, ya tienes a 13 jóvenes que ya te van a hacer contrapeso en las leyes. Ok. Y ahorita que mencionabas eso del nepotismo, ¿no? Obviamente nadie lo mencionó en su introducción, pero sí conocen, quiero suponer, a alguien, ¿no? Que haya entrado más que porque le picó piedra desde chiquito, más bien porque tuvo el chance de que conocía a alguien y ese alguien le ayudó a entrar, ¿no? ¿Se han dado cuenta que estas personas que tienen como esa oportunidad realmente la aprovechan o realmente son, pues, erarios desperdiciados? Pues yo creo que no hay que generalizar, pero es verdad que muchas veces históricamente la política en México se ha visto influenciada por un tráfico de influencias, ¿no? Se hace política por a mi cuate, a mi amigo, a mi primo, a mi tío, en lugar de priorizar lo que verdaderamente importa, que es la capacidad de la persona para gobernar, para legislar, para ser ministro, ¿no? Entonces, justamente, yo creo que eso es algo que debemos de comprender todo el tiempo en los gobiernos y en temas legislativos, que quienes son los que deben de hacer las leyes, quienes son los que deben de gobernar, no importa si tiene 80 años, si tiene 60 años, si tiene 18 años, deben de ser los más capaces, ¿no? Lamentablemente, pues, hoy en día en la política mexicana se puede ver que, por ejemplo, en el gobierno de Morena el gabinete es viejísimo y, pues, nosotros podríamos pensar que son los más capaces, ¿no? Pero no lo han demostrado, ¿no? Entonces, cuando no lo estás demostrando, pues, le debes de abrir la puerta a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que no importa si estudiaste una carrera o no, tienes experiencia, tienes conocimiento, la misma vida, la misma sociedad mexicana te da conocimiento e información de cómo actuar, cómo gobernar y cómo legislar, ¿no? Bueno, ahorita que comentaste eso de que está en su mayoría, pues, ¿cómo se puede decir? Pues, personas más grandes, con más experiencia, pues, vemos que también ya tuvo una secretaría de gobernación, yo creo que la más importante, una mujer joven, ¿no? De 35 años, Luis Alcalde. Entonces, yo creo que esto lo tendría que decir, José, pero entonces no tiene como... O sea, ¿ahí cómo podemos decir que entonces Morena no está dándole oportunidad a jóvenes si ya tenemos al menos la primera mujer más joven como secretaria de gobernación? Sí, pues, al inicio, cuando me presenté, también me faltó decir que la primer enlace que tuve para acercamiento a Morena fue precisamente Luis Alcalde. En ese momento, ella estaba todavía en el último semestre de la Facultad de Derecho estudiando y ella ya era la representante a nivel nacional de los jóvenes de Morena, incluso antes de que fuera partido. Entonces, las oportunidades se dieron desde antes de gobernar a Luis Alcalde. Hoy en día es la segunda mujer secretaria de gobernación que está al frente y con 35 años ya está a cargo de la política interior de México. Entonces, tuvieron décadas los demás partidos que gobernaron para darles oportunidad a los jóvenes. La pregunta es por qué no se la dieron y si es necesario una reforma para dársela. Bueno, el partido anterior, pues, quiero suponer que Fátima lo va a defender, ¿no? ¿Por qué no les dieron más oportunidades en ese sexenio? Bueno, es que tenemos que tener presente que también vivimos transiciones históricas en México, ¿no? Recordaremos el movimiento Yo Soy 132. Entonces, hemos tenido siempre presente tres momentos específicos en la historia donde se han involucrado los jóvenes. 1968, claramente, el sismo de 1985, el movimiento Yo Soy 132, y por supuesto, el sismo de 2017, ¿no? Entonces, son estas transiciones históricas que van sumando a las generaciones y van destacando a los jóvenes, ¿no? Se van involucrando precisamente en la participación política del país, ¿no? Entonces, es precisamente a través de los partidos políticos cuando comienzan a ver las oportunidades. Hoy, afortunadamente, en el PRI, tenemos uno de tres, donde una de cada tres candidaturas tiene que ser joven, ¿no? Y a su vez, pues, tenemos este gran trabajo legislativo de nuestras diputadas que impulsaron lo que hoy ya es una ley, ¿no? La reducción de la edad para poder acceder a los cargos públicos, específicamente las diputaciones y las secretarías de Estado. Ok. Entonces, necesitamos que haya otra pandemia para los que, bueno, para que los jóvenes se involucren, porque quiero suponer que entonces, bajo ese contexto de que han tenido que pasar crisis, pues es cuando la gente, pues, como que abre los ojos y se pone a accionar, ¿no? Entonces, nos hemos dado cuenta, obviamente, que durante, pues, esta legislatura, pues, ha habido un poquito más de parlamentos juveniles, se han abierto espacios también para la comunidad que también tengan su parlamento, personas con discapacidad, mujeres indígenas. Entonces, ¿eso se detonó a partir de todos estos cambios sociales? ¿O cómo fue como que este cambio en el que ya todos los jóvenes quieren participar y andan mandándonos sus ebes a Generación Pro? Yo creo que sí, o sea, sí se necesita como un evento canónico, dirán ahorita, para que nosotros empecemos como a tomar cartas en el asunto y todo eso. Yo creo que los jóvenes siempre hemos tenido las ganas de participar, pero muchas veces se nos hayan frenado. Y hay otra cosa que yo quiero y como comité organizador de Dios por México es no solamente se trata de hacer parlamentos juveniles y de decir, ah, sí, aquí están los jóvenes, ¿no? Y sí, se les abren las puertas. Ok, se nos abren las puertas del Senado. Bueno, se nos abren las puertas de Cámara de Diputados o de los congresos locales. Pero, ¿cuándo de verdad se nos van a abrir para tener una candidatura? El hecho de establecer una edad mínima no asegura que yo a mis 18 años, que no tengo, pero a los 18 años me van a decir, ¿sabes qué? Si estás preparada, sí, te vamos a aventar. Y pues tú dices, sí, sí, no, sí, yo trabajé por esto, lo otro, aquello. Y ya, te avienta, ¿no? No te lo asegura. Y luego, no solamente es eso, es la salud mental de a los 18 años estar preparado para todo el golpe mediático, que es ser una figura política pública. entonces, creo que... Entonces, ¿haría falta pues otra regulación, otra modificación para poder complementar esto y que entonces establezca que el tribunal determine cuántas cuotas juveniles se deben de asignar o algo así? Yo creo que, igual que como se estableció la cuota de paridad de género, se debería de establecer la cuota de participación juvenil. Porque sí, antes se nos da, bueno, se nos dan los lugares a las mujeres, pero hasta que no fue obligatorio ya fue el 50-50 en todos los congresos, en las secretarías, en las gobernaturas, candidaturas, etcétera. Entonces, yo creo que se necesita establecer constitucionalmente la cuota juvenil para que así se asegure que los jóvenes vamos a estar dentro de la política mexicana. ¿Y de cuánto serían? Sabemos que representamos pues el 30% del padrón electoral, entonces, ¿un 30% también? ¿O cuánto sería como lo indicado para que podamos participar, podamos estar representados? Creo que ha habido congresos en Latinoamérica que lo han intentado hacer y han puesto alrededor del 7 y 10% de las candidaturas, bueno, de los curules o escaños en sus congresos para jóvenes. Entonces, yo creo que un 10%, 15% más o menos, estaría muy bien, sí. Ok. ¿Usted anda de acuerdo con lo que nos comenta Karen, chicos? Sí, fíjate que incluso yo considero que también esta parte de que actualmente los jóvenes estemos más involucrados me viene un poco del tema de Naciones Unidas también. Esto referido a lo que es la Agenda 2030, ¿no? Cuando Naciones Unidas llega en 2015 y nos dice algo está pasando con el mundo, necesitamos trabajar en todas estas áreas, hablando de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque tenemos 15 años para poder tener un mundo mejor, incluso pues poder salvar a la misma humanidad, hablando precisamente de cambio climático y demás cosas que involucran la Agenda 2030. Entonces, dentro de esto, el verdadero enfoque que tenemos que ver con esta ley son los partidos políticos, porque los partidos políticos son estos institutos que nos van a permitir a los jóvenes acceder a esos cargos públicos. Y esto, ojo, me refiero a que tengamos la oportunidad de ser candidatos, porque ya posteriormente viene la siguiente etapa, que es donde las y los ciudadanos deciden si tú como joven siendo candidato pues eres la mejor opción para representar sus intereses, por supuesto, ¿no? Entonces, considero igual en la sintonía que menciona Karen que luchar por una cuota del 10, incluso yo me atrovería a decir un 15%, creo que sería lo más idóneo, toda vez que decir que a los 18 años nada más como para ir en sintonía con la Constitución, que a partir de esa edad se adquiere la ciudadanía, creo que es un tanto arriesgado, ¿no? Porque en esa edad, y no porque seamos inexpertos, por supuesto que no, sino que todavía vamos a empezar a definir un futuro profesional, entonces si queremos ofrecer lo mejor por nuestro país, tenemos que prepararnos de la mejor manera. Entonces, ya que mencionas el tema también de los partidos, pues cuál sería como la mejor opción para tocar la puerta y decir, oye, quiero una candidatura y tú eres el que me va a dar el chance, ¿no? Por eso estoy aquí. Igual respecto a lo que han dicho mis compañeros en esta reforma, comenzaste hablando del nepotismo, ¿no? Que sucede en todos los partidos políticos, ninguno es la excepción, conocemos al que es el hijo de, el ahijado de, etcétera, 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 y que por eso y solamente esa razón está en ese cargo de diputación o cargo de representación. eso no se va a cambiar con una reforma. ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es que ahora vamos a meter al hijo de, pero que tenga 18 años, ya los vamos a meter desde antes. ¿Cómo vamos a buscar y pugnar como jóvenes para que esos espacios sean utilizados por la base militante? No, en realidad sí estoy de acuerdo con la reforma, pero también debemos de ser realistas y debemos de ser críticos, porque se rebaje la edad a 18 años, no por eso el joven que está hoy en día que lo utiliza nada más para repartir volantes en cualquier partido político, ya le van a dar una diputación, se van a acordar de él. No, lo que buscan los partidos políticos es salvaguardar los intereses de su élite, de su cúpula y van a buscar al joven que garantice la salvaguarda de esos intereses. Entonces, yo lo que pugnaría es por alzar la voz todos los jóvenes de los partidos políticos, porque, por ejemplo, mi compañera del PRI tenía referente del 68 y del 132, pero recordemos el PRI que hizo con los jóvenes del 68, eso no fue democracia, eso no fue darle oportunidad ni espacios ni libre expresión, el 132 precisamente pugnó por un candidato mediático que nos gobernó durante seis años que fue impulsado impuesto por las televisoras y que en ese momento no se le daban espacio a los jóvenes, al contrario, se le vendía como la nueva generación del PRI que resultó peor, resultó peor, tan es así que nada más duraron un sexenio, entonces yo creo que no hay que caer en el prejuicio de que por ser joven vamos a hacer nueva política. Retomando los comentarios de las dos, yo tengo un pensamiento tal vez un poco radical que es, creo que los partidos políticos que tenemos actualmente no han visto, no están viendo y no van a ver por los jóvenes, entonces yo con lo que está pasando ahorita en el contexto que estamos viendo ahorita de que hay cuatro corcholatas en el partido en poder, de que todo mundo se puede registrar en el Frente Amplio por México, creo que... me subo hoy, me bajo mañana, no necesitamos más partidos políticos y no necesitamos seguir con la misma línea que tienen los partidos políticos ahorita, porque como dice José, pues ellos ya tienen como definidos a las personas que van a seguir, por ejemplo, si yo soy la gran senadora, diputada, ya fui gobernadora, etcétera, y tengo a mi hijo, pues si estoy yo, Karen, y está el hijo de alguna senadora, etcétera, pues claramente van a querer a la otra persona, ¿no? Entonces, yo siento que no se necesitan seguir, no necesitamos, no debemos seguir en la misma línea de los partidos políticos, sino los mismos jóvenes impulsarnos entre nosotros cuando queramos lograr un cargo de elección popular. Y es que también regresando a ese punto, por ejemplo, también podemos ver que también sucedió como por ejemplo las Juanitas, ¿no? que pues en realidad ocupaban el cargo, pero no ejercían el poder, ¿no? Es muy distinto a que llega un joven, pero pues sus líderes políticos les van a estar dictando qué debes de hacer, qué iniciativas presentar, con quién sentarte, etcétera, etcétera. Y pues sí, simbólicamente se ve a un chavito de 20 años siendo diputado, pero fácticamente quien está gobernando, quien está legislando, pues es su líder político de 50 años con otro tipo de ideas que igual no dejarían que el diputado joven pudiera explicitar y exponer como él quisiera, ¿no? Ok, entonces la opción es no meterse a partidos políticos y mejor hacer uno o meterse como candidato independiente o cuál sería como esa alternativa que tenemos los jóvenes para poder pues realmente tener una candidatura en algún, no sé, puesto de cargo popular. Yo opino que el camino sí son los partidos políticos. Los partidos políticos primero tienes esta diversidad de ideas que tú como joven puedes escoger en cuál, a cuál vas a pertenecer, ¿no? Que bueno, en sintonía con la idea que mencionaba Karen, creo que nuestro sistema de partidos en México y creo que en general en el mundo tiene que tener ciertos cambios, ¿no? Es un tanto incluso absurdo el pensar que en México tengas casi 20 partidos de todo lo que tú quieras y te imagines y hoy se salen de uno y ya se pelearon en otro y ya crearon otro y es todo un tema ahí, ¿no? Pero para poder acceder sin duda a los cargos públicos son los partidos políticos. Ahora, como joven, ¿qué podemos hacer? Es estar al interior del partido político estar trabajando precisamente y estar ahí los jóvenes precisamente como militancia estar luchando por esos espacios, por estar pugnando precisamente para que haya también esta oportunidad de levantar la mano y decir yo quiero participar ahora es el turno del partido político que me habilite esa oportunidad, ¿no? Digo, ya de manera personal tengo mis temas con las candidaturas independientes porque desafortunadamente no han podido tener esa trascendencia que se ha tenido o se pretendía que fueran a partir del caso Castañeda. Ok, y bueno, ahorita también que comentaban pues esta parte de que llegas al poder y el problema es que ni siquiera tú puedes representar realmente a la gente que votó por ti, ¿no? Porque hay pues cierta jerarquía que te impone que necesitas estar siguiendo pues las reglas, las reglas del juego que tú estás en el poder para hacer la imagen pero pues realmente las decisiones no son tuyas. Aquí como jóvenes ¿qué podríamos hacer para que realmente se haga valer pues nuestra esencia, ¿no? ¿Hay algo que se pueda hacer? Yo creo que la única herramienta que tenemos como ciudadanos y jóvenes es el voto. El voto nos permite en condiciones de equidad elegir qué partido en verdad le está dando la oportunidad a los jóvenes según nuestro criterio. De esa manera vamos a premiar o castigar el partido político que le esté dando esa oportunidad a los jóvenes no solamente de manera simulada sino de manera real. Entonces yo invito a mis compañeros del PRI, del PAN, del PRD incluso a los del MSEC que están ausentes a que se acerquen a Morena. Morena sin necesidad de que esperar tantas décadas y sin necesidad de imponerlo le vuelvo, repito, le dio la oportunidad no solamente a Luis Alcalde de ser secretaria de gobierno sino primero a ser secretaria del trabajo y si nos remontamos al texto vigente en el 2018 no hubiera podido ser secretaria del trabajo esta Luis Alcalde y no hubo necesidad de reformarla para que ella lo fuera. Entonces ¿por qué esperar a una reforma? Yo creo que nosotros nos debemos de fijar en los partidos que por convicción y no por imposición le dan esa oportunidad a los jóvenes. Pero qué bueno que pone el ejemplo de Luis Amaría Alcalde porque hay que recordar que el pasado secretario de Gobernación fue Adán Augusto que para nada es joven es más ni siquiera ni de hace es joven y pues regresando al punto que estaba tocando de que cuando llega un joven al poder está siendo influenciado por sus líderes políticos pues en realidad Luis Amaría Alcalde tenía un conflicto de interés gravísimo cuando era secretaria del trabajo su papá es un líder sindical imagínate ese nivel de influencia que te puede tener tu líder político y tu papá ahí te estamos regresando incluso hasta un aspecto de cómo la familia también te puede estar imponiendo sus proyectos sus ideas y pues es que en realidad Luis Amaría Alcalde yo dudo mucho de que haya trabajado como una persona joven yo digo que estaba trabajando como una persona influenciada por su papá bueno ya se pudo hacer la reducción a los 25 porque también los 35 no es muy joven que digamos pero es lo que también comenta José pues al fin y al cabo ya es un paso ya es un rompeaguas ya se está haciendo algo para que pues cada vez se pueda estar pues ocupando estos espacios populares pero pues entonces ¿cuál es como el lado bueno o el lado malo? ¿hay? yo creo que no hay o sea ¿no? dentro de todos los partidos políticos tienen sus redes de jóvenes todos los tenemos todos hemos pertenecido a alguna a todos en alguna nos conocen más bien es lo que hacen con ellas ¿no? es pues sí literalmente lo que el partido dice ok voy a tomar en cuenta esto que hacen mis jóvenes esto lo traque yo entonces yo no creo que haya un lado bueno un lado malo como dijo Fátima nosotros ya sabemos para dónde irnos dónde nos conviene ir y dónde no dónde sí respetan nuestros ideales nuestros nuestros intereses y todo entonces ustedes actualmente donde están si se sienten respaldados y no impuestos sí por supuesto incluso yo creo que también históricamente y esencialmente los jóvenes somos revolucionarios ¿no? este una cosa es ser revoltoso revolucionario y otra es ser revolucionario que quiere construir ¿no? por ejemplo en mi experiencia en el partido de acción nacional pues en realidad los que me rodean los diputados los alcaldes son gente súper joven ¿no? ahí tenemos Atahuada tenemos Atave es más hasta el coordinador de diputados federales Jorge Romero es muy joven el diputado Santiago Torreblanca es muy joven ¿no? entonces yo creo que incluso dentro de de mi mismo equipo político los asesores los coordinadores de Casa de la SED tenemos menos de 30 años ¿no? tenemos menos de 35 años ¿no? y eso es algo que a mí me hace sentir muy orgulloso porque también se refleja mucho en el trabajo ¿no? este por ejemplo desde que puedas hacer una agenda digital y no tener que escribirlo todo en un pizarrón o tener que sacar impresiones eso ya cambia mucho la perspectiva y hace que el trabajo sea más funcional ¿no? entonces yo creo que ese aspecto de tener un espíritu joven revolucionario que quiera construir es lo que debemos de hacer nosotros los jóvenes en los partidos ¿no? no se trata de hacer revolución nada más para enojarnos y hacer un drama ¿no? sino se trata de ok voy a hacer una revolución pero traigo estas propuestas ¿no? traigo estos elementos que pueden ayudar a mi partido a mejorar claro por supuesto y mira siguiendo con lo que menciona Joaquín yo creo que hay otro punto muy importante si bien igual como jóvenes al interior de nuestros institutos políticos estamos sumamente orgullosos y trabajamos día con día a partir de de las bases hay algo también que tenemos que tener muy presente que no solamente se trata de estar en el partido por estar tenemos que trabajar tenemos que estar sumando día con día pero también dejar ese ese lado de que somos jóvenes esa esencia de joven y también un poco de esta parte auténtica de uno mismo no también ir siguiendo nada más lo que dice un líder político o nada más seguir lo que dice un disque gobernador etcétera o incluso nada más por lo que dicen todas las mañanas a las 7 de la mañana desde Palacio Nacional ¿no? entonces también hay que estar muy muy conscientes como jóvenes en esa parte ¿no? desde nuestros institutos políticos pero también trabajar desde nuestras convicciones desde nuestros ideales y también que como jóvenes entendamos que la política no solamente es estar en los partidos políticos no solamente es ir a un parlamento juvenil ir al Congreso de la Unión hay diversidad de espacios para construir política por ejemplo en la Ciudad de México tenemos las comisiones de participación comunitaria y a mí me dio mucho gusto que muchos de mis amigos incluso yo participamos y fuimos candidatos muy jóvenes y la mayoría de nosotros ahora formamos parte de esas comisiones de participación comunitaria y ahí empezamos a hacer la política joven también ok ahorita que diste este ejemplo apenas se hizo pues justamente un foro con chicos que en su mayoría eran del PRI y pues señalaban los diputados que llegaron a darles ahí como tips y todo que pues tienen que empezar pues justamente en esos pequeños espacios desde que uno mismo planta un árbol ya está haciendo política y ya está haciendo un cambio este es como el consejo obviamente para los que todavía no tienen como el acceso también pues a estos recintos porque al fin y al cabo también estar aquí como dice Karen pues que se involucren un poquito más y sobre todo pues meterse a aprender a cómo se hacen las leyes pues garantiza un poquito más a que tengan oportunidad a sus espacios entonces pues para cerrar cuál sería como este mensaje final referente a esta política joven que se está haciendo alguien tiene un mensaje final o seguimos con lo que sigue yo diría que felicito a mis compañeros porque se comienza alzando la voz si nosotros somos cómplices de nuestra propia exclusión y nos callamos al vernos hechos a un lado por algún familiar algún hijo algún ahijado estamos siendo cómplices precisamente de esa falta de relevo yo que en este momento represento a Morena reitero tenemos también una secretaria general que está tomando las decisiones junto al presidente del partido que comenzó a los 30 años una de las máximas responsabilidades del partido mayoritario gobernante en este momento entonces la oportunidad está yo comparto mi testimonio yo conocí a Citlali cuando era estudiante de periodismo de la UNAM ella era una militante de base que no faltaba ningún mitin iba con su cámara dando testimonio de todo este movimiento y hoy me da gusto no nada más cuando la vi como senadora también fue antes diputada local y ahora secretaria general del partido a eso me refiero que se den cuenta que no nada más en el discurso sino también es una realidad que se les da la oportunidad y se les permite ejercer el poder gracias Karen algo que decir yo este no pues como dicen nosotros mismos somos los que debemos de apoyarnos entre nosotros creo que independientemente del partido del que seamos somos jóvenes y nos tenemos que impulsar porque si gana uno ganamos todos entonces es un espacio que se abre y la verdad es que yo creo que hablando de congresos cuando un joven está en el congreso ese lugar ya no nos lo quitan sino que se multiplica entonces creo que debemos de hacer unidad y pues seguir levantando la voz a levantarle yo creo que como mensaje final sí creo que debemos de llevarnos esta idea en nuestra casa como jóvenes de ser revolucionarios pero también querer construir tenemos un gran ejemplo aquí en la Ciudad de México a Jorge Romero que pues él era un chavito que le gustaba el rock tenía su banda de rock se juntaba con sus cuates y todo eso y pues le entró esa cosquillita de construir de querer trabajar estudiaba en la escuela libre de derecho que es una escuela sumamente exigente y él decía pues saco mis exámenes con 10 pero también le voy a entrar a la grilla le voy a entrar a trabajar en política porque mi comunidad mi alcaldía lo necesita mi ciudad lo necesita y pues hoy en día es coordinador de diputados federales y creo que tiene como 41 años o sea es algo que también debemos de utilizar como un gran ejemplo que podemos seguir seguir y mejorar y así que a todos los jóvenes de México los invito a que se vengan al partido acción nacional porque tenemos una gran escuela de jóvenes que es acción juvenil donde puedes aprender de todo incluso hasta puedes llegar a encontrar al amor de tu vida puedes llegar a encontrar a tu mejor cuatazo puedes tener experiencias increíbles entonces pues muchísimas gracias por la invitación y vamos a continuar con el programa todavía no nos vamos es para cerrar el bloque pero ya hay que llamarlos ya hay que llamarlos ya vengan chavos de una vez vénganse para acá pues mira el mensaje que yo siempre doy en todos los espacios que tengo la posibilidad de estar es que se vengan a la política los jóvenes que no le tengan miedo y que se atrevan a empezar a hacer política y reitero lo que mencionaba hace un momento la política no solamente está en un partido político no solamente está en los congresos o no solamente está siendo diputado senador gobernador la política es un ejercicio ciudadano e incluso de responsabilidad que tenemos que hacer todos los días entonces esa es la invitación que se vengan a hacer política y por supuesto al igual que Joaquín Agomi Comercial que se vengan a hacer política al partido revolucionario institucional donde sin duda además de tener la escuela de cuadros que tenemos nosotros que tenemos diversos sectores pueden aprender muchísimo y también ahí está el ejemplo claro tenemos diputados muy jóvenes en el congreso de la ciudad también tenemos incluso a la diputada federal más joven tenemos también gobernadores entonces bienvenidos al partido revolucionario institucional y cuando gusten pues será un placer estar acompañándolos a todos los jóvenes así que nuestro único objetivo es México y como generación tenemos que construir el mismo pues ahí ya escucharon los comerciales también pues aquí Karencita tiene pues este proyecto de taller 10 por México venganse a 10 por México también vengan de acá vengan a 10 por México por favor si aquí hemos hecho muchas parejas en 10 por México la verdad salen muy enamorados de aquí son amores de verano pero son amores entonces este y yo pero si vengan a 10 por México en agosto sale la convocatoria en nuestras redes sociales si se quieren casar mejor váyanse al pan una familia tradicional pero acá si pertenecemos a la comunidad y se pueden abortar también si acá también apoyamos el aborto pues muchas gracias no no está muy interesante cada quien con lo suyo pero bien dedicado chicos muchas gracias al contrario a ustedes por habernos acompañado ya terminamos este bloque vamos a ir a un corte pero enseguida regresamos aquí en Generación Pro pues ya estamos de vuelta aquí en Generación Pro gracias por seguir con nosotros ya saben que estamos completamente en vivo en este programa que se está realizando en la cabina ubicada en el Senado de la República si apenas nos están sintonizando pues qué mal porque hablamos de unos temas muy muy interesantes ya decíamos que en 10 por México se podían conocer tener crush ya decíamos que también en el pan pues ahí ya se casaban y por parte del PRI pues ya se divorciaban ¿verdad? entonces se quedó muy interesante ahí lo ven en la retransmisión ya saben que es el lunes a las 11 de la mañana o cuando lo suban a YouTube a las redes sociales del canal del Congreso pues también lo ven y en Morena pues yo creo que ya todos se juntan y todos son todo ¿no? libres vivimos en comuna en pecado sin ley ¿ya escucharon? entonces pues bueno ahora lo que se trata de esta sección básicamente es que nuestros invitados José, Karen, Atriyu, Joaquín o Joaquía Atriyu y Fátima pues nos platiquen acerca de alguna iniciativa para poder mejorar su comunidad el país el mundo una iniciativa una propuesta para esto o si no bueno algún comentario recomendación no pedida para los legisladores para que hagan una chamba muy bien entonces ¿quién empieza? bueno de este lado también cabe mencionar soy parte de un consejo juvenil de una plataforma política que se llama Reconciliación por México que encabeza el doctor Ricardo Monreal que sabemos que en su momento fue el coordinador de la mayoría en Morena en el Senado y desde esta plataforma aunque ya no hubo oportunidad de impulsarla durante la legislatura actual con varios compañeros se está impulsando la idea de que haya una retribución cuando se realiza el servicio social para los estudiantes hemos hecho una labor de acudir a las escuelas a las comunidades a las colonias y precisamente muchos se quejan de que esta a pesar de que se le exige igual que un trabajador no es remunerado sabemos de antemano la historia del servicio social que su idea es retribuir algo antes de regresar de la universidad sin embargo muchos se someten a explotación prácticamente laboral sin ningún derecho laboral pero se les exige incluso quedarse fuera de los horarios entonces queremos impulsar eso sabemos que son muchísimos son millones de jóvenes en esta situación que el presupuesto es una limitante y que lo sabemos quienes hemos trabajado en el Congreso lo primero que la limitante es el presupuesto aunque el senador o senadora o diputado federal tenga la iniciativa de presentarla Hacienda luego llama por teléfono y te dice no hay presupuesto pero a eso voy cualquier joven claro que tú le dices oye que me paguen el servicio social o por lo menos los gastos de pasaje y te diría que sí pero aunque somos la tercera parte de la lista nominal nunca va a pasar o por lo menos en esta sección no va a pasar ni siquiera una iniciativa entonces ¿dónde estamos quedando los jóvenes y esos 30 35 millones de votos? ese es uno de los mensajes y ahí se las dejo de manera gratuita a cualquier legislador o legisladora que la quiera tomar pues muy interesante porque sí luego el servicio social pues saben saben que es el momento en el que nosotros nos dejamos pues explotar exprimir porque necesitamos tocar esa puerta y es la primera entrada que tenemos entonces pues si nos ayudarían con un dinerito para el pasaje pues ya te hace un súper favor porque sí sí es muy complicado y sobre todo siendo joven y te toca una situación más compleja de que vete de chalco no sé al Senado a trabajar a hacer el servicio sí es muchísimo tiempo entonces pues ojalá lo tomen en cuenta y los legisladores para esta cuestión del presupuesto pues ya sabemos que hay muchas buenas acciones pero pues falta eso entonces pues qué se podría hacer cobrarnos más impuestos no no la idea no es cobrar más impuestos yo creo que este gobierno por ejemplo actualmente lo que ha hecho es mejorar la recaudación no sabemos que muchos todavía tanto había empresas fantasmas facturas falsas que se cometió constitucionalmente se convirtió a delito grave y se recaudó por mucho aumentó la recaudación este sexenio yo creo que se podría continuar con esa dinámica incluso esa es la la línea de los cuatro aspirantes que están contendiendo para la sucesión en 2024 continuar con la recaudación no necesariamente más impuestos se necesita redirigir el presupuesto porque el presupuesto es uno los contribuyentes son los mismos nada más es saber que nosotros nos hagamos escuchar para que ese presupuesto pase de buenas intenciones acciones concretas exacto pues ojalá que sí hay que ver en dónde está ese dinerito fantasma porque sí se hace falta para los jóvenes ustedes chicos su iniciativa comentario para los legisladores pues yo tengo como un proyecto que incluso se ha intentado impulsar muchas veces en el congreso de la ciudad de méxico por diversas causas no se han podido concretar pero justamente es un tema de movilidad que pues nosotros sabemos que la movilidad por lo menos en la ciudad de méxico es un caos a ningún lado te haces menos de media hora de una hora cuando estudiaba sociología me di cuenta que pues en realidad existen muchos estudios de cómo el tráfico el estrés de que te genera te genera ansiedad te genera enojo te genera depresión es un factor sumamente importante para la para el estimulantes económicos no incluso los estudiantes yo me acuerdo que en la facultad llegaban chavos que se hacían dos horas de su casa a la facultad llegaban cansadísimos llegaban hartos y pues eso no es ni bueno para el estudio ni es bueno para para sentirte feliz con tu trabajo incluso para ir a al oxo si te queda un poco lejos tienes que tomar coche camión metro o lo que sea y eso ya te genera un estrés ya te genera una pérdida de tiempo entonces la esa propuesta también va mucho de la mano que por ejemplo en la ciudad de México sabemos que es una ciudad sumamente comercial que entran muchos camiones de carga de remolque semi remolque doble remolque que están los distribuidores de coca cola de cameza de incluso también los de los de Pemex de gasolina entonces esa propuesta gira en torno a que existan ciertos tipos por así decirlo de horarios en lo que puedan circular en la ciudad de México esos camiones de carga nosotros sabemos que esos camiones en promedio no pueden ir más de 60 kilómetros por hora incluso muchas veces por propia seguridad tardan muchísimos metros más en frenar que un coche normal que una bici que una moto etcétera etcétera y ocupan de 20 a 30 centímetros más del carril de la vía entonces la propuesta sería que ahí se las dejo que ya muchos han intentado pensarlo pero pues obviamente existe mucho cabildeo de las empresas porque querramos o no representa también un coste por así decirlo de sus ganancias pero pues en una sociedad se debe de priorizar a la comunidad no tanto a los que van a ganar por llevarlo una hora antes un millón de dólares sino se debe de priorizar la seguridad los tiempos de recorrido en la movilidad entonces pues sí sería una iniciativa de que tuvieran ciertos horarios y ciertas vías para este para para andar en la ciudad y así reducimos el peligro aumentamos la satisfacción que pueden tener las personas reducimos el tiempo de los recorridos pues yo según sabía que esos nada más podían circular como en la madrugada resulta que no y los ves a mediodía y ocupan muchísimo espacio y bueno la cuestión del tráfico tantos factores también bueno vendedores ambulantes que se van metiendo entre los carriles o que vas tú normal y se meten los camiones y están ocupando los segundos cuando se supone que el primero es destinado para ellos o sea quedan detenidos en plena avenida y les vale sí sí los mismos los taxis que hacen paradas así de repente y ni siquiera ponen intermitentes nada es una cuestión bien trágica porque el problema es que pues es algo que todos vemos pues diario a todas horas a todas horas hay tráfico no hay día ni momento en el que digas ay por fin llegue antes ojalá que lo tomen en cuenta ahí los legisladores porque urge que ya no sea tan caótica esta ciudad yo creo que más allá para los provincianos que no se suajen para nosotros bueno antes de cerrar por ejemplo cuando existían las fotomultas antes de que se devolvieran fotos cívicas cuando estaban las fotomultas pues a la gente sí nos duele el dinero o sea y eran muy extremas las fotomultas lo cual yo no veo mal creo que estaba muy bien porque era si pisas las rayas peatonales o sea con el carro multa si ves que hay lugar entre la peatonal luego hay motos y ya luego el carro si estás en las motos multa si te pasas un rojo multa así todo era multa inclusive para los los trailers el circular en horas que no debían circular la multa era carísima porque aparte era daño medioambiental entonces creo que pues digo suena muy mal pero la gente aprendemos así a base de castigos y si el castigo es monetario pues es peor para nosotros pero de todos modos se les hace muy fácil por ejemplo a las empresas de que hay bueno pago la multa pero al fin y al cabo mi gané más de lo que perdí ajá ajá y pues no les importa ojalá que se pueda hacer algo porque si es muy trágico que pues no no podamos tener una ciudad más tranquila y eso del estrés también ay te genera horrible yo ya llego aquí más cansada y todavía ni piso trabajar ajá pero es un desgaste mental y también de pues obviamente físico sí ustedes chicas sus iniciativas sus comentarios pues yo tengo dos iniciativas no, nomás una bueno vamos con una vamos con una entonces ahí decía una nada más yo traía dos toda una agenda legislativa ya preparada pero vamos a sacar una o dile rápido y cortas el tiempo cortamos la emergencia climática global el cambio climático es un tema del cual o sea dependemos como humanidad ¿no? sin duda ya lo dijo Naciones Unidas ya lo ha dicho el PENUMA etcétera si como país como mundo en general no empezamos a tomar acciones frente al cambio climático no vamos a poder realizar lo consecuente el simple hecho de poder vivir tenemos aquí en la Ciudad de México el tema de la huehuete tenemos el tema del agua las olas de calor no es porque tengamos nuevas temperaturas nada más porque sí no tenemos de verdad un impacto del cambio climático que es urgente de atender la contaminación también que se tiene es impresionante tiene días que venía de regreso a la Ciudad de México y tú vas entrando a la ciudad y dices ya llegué porque está toda la plasma de contaminación ¿no? entonces podemos y eso te pica en los ojos exacto la nariz vivimos todo el día con pastillitas para las alergias también ¿no? porque es es todo un tema creo que ese es la principal campo de acción que se tiene que atender desde la ley de cambio climático y demás legislaciones que podemos adaptar a este fenómeno si es que primero como Ciudad de México siendo una de las urbes más grandes del mundo queremos aprender a vivir con los estragos del cambio climático porque lamentablemente ya no lo vamos a poder erradicar simplemente podemos ir alentando pues sus procesos sus efectos ¿no? entonces eso se los dejo a las y los legisladores para que lo tengan muy presente en sus ajenas es que estamos tan mal que me parece que este lunes ¿no? fue el día más caluroso de toda la historia entonces no, eso ya no es normal ojalá que sí porque más allá de que haga calor o no y que no te puedas ni dormir pues viene el problema de que nos vamos a quedar sin un mundo para futuras generaciones o sea yo sí quiero tener hijos qué mundo le vamos a dejar ¿no? está muy fuerte ojalá que sí ¿ahí legisladores? Karen pónganse las pilas este yo justo a ver a este tema yo no tengo una iniciativa yo tengo un llamado de atención para los legisladores es su equipo conforme en lo de gente joven su equipo debe de estar conformada de gente joven ¿por qué? porque somos los que tenemos nuevas ideas Agenda 2030 la Agenda 2030 es muy joven es tiene ideas muy jóvenes yo casi todas las iniciativas que le presento al senador todas tienen un apartado de ODS ¿no? y le digo cumple con tal con tal con tal ¿no? y hay veces en las que hay legisladores que no entienden todavía para qué sirven los ODS ¿no? entonces yo creo que lo que necesitamos es ok ya no eres joven el legislador no es joven está bien y está bien porque ya tiene una preparación ya tiene una carrera y todo ¿no? y creen en su palabra y creen bla bla pero su equipo debería de estar conformado por gente joven que le den nuevas ideas y eso hace rato que lo mencionabas Pau después de la pandemia se visibilizó mucho o sea con el uso de las tecnologías eso sí fue ahí ahí sí se necesitó gente joven entonces yo así senadoras senadores diputados diputadas conformen su equipo de gente joven muchas gracias pues ahí están los mensajes las iniciativas todas muy interesantes y muy útiles esto del cambio climático que ya estamos fatal pues ojalá que hagan algo en la cuestión del tráfico con los trailers y estas cuestiones pues sí de los camiones de carga que aunque son pues obviamente el primer medio de transporte más usado y sobre todo que generan como más pues pif no es como justificación el dinero el dinero tener en mente que el dinero no compra pues ningún país ni la salud de nadie y sobre todo pues tener en cuenta que los jóvenes miren son el presente y el futuro y también pues por eso hay que darles para sus servicios sociales ¿no? vamos a ir ahora sí con la última sección de Generación Pro pues ya se nos acabó el tiempo desafortunadamente aquí pues ya ven cómo se pasa dices ay ya fue la hora ya ni modo entonces pues tienen un minutito dos minutitos para dar un mensaje final para los legisladores su familia su crush legislativo el que quieran bueno pues agradezco a los compañeros con los que pude interactuar a la invitación también a este programa que nos da la oportunidad de ser escuchados porque pocas veces se dan esos espacios a veces nada más a los de la televisión ya los conocemos son las mismas caras y aquí he visto que cambian reiteradamente esas nuevas caras cada vez más jóvenes entonces felicito al programa y también al radio del congreso muchas gracias pues yo muchas gracias por la invitación agradezco mucho este espacio que se le abrió a todos los jóvenes este y pues la verdad que sigan abriendo más 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 porque tenemos muchas ideas muchas cosas que decir entonces no va a haber programa suficiente para todos los jóvenes y todo lo que necesitamos que se oiga muchas gracias Pau y muchas gracias a todo el equipo ustedes a mí me queda decir que a los jóvenes que se vuelvan competitivos y siempre apóyense entre jóvenes nos tenemos que apoyar siempre y pues sí este programa está increíble y muchas felicidades Pau y muchas felicidades al equipo y a todo el canal del congreso muchas gracias no se sientan comprometidos con felicitarnos es para su familia y los que quieran pero gracias no por supuesto que hay que felicitar al canal del congreso y a su programa es de los principales espacios que permite a los jóvenes estar debatiendo discutiendo temas súper importantes para nosotros como jóvenes y sobre todo para México y bueno lo que yo le diría a los jóvenes es que sean competitivos también como dice Joaquín y esto sean los mejores en lo que hacen no solamente la política reitero se hace también a través de las ciencias sociales si el joven es arquitecto es médico incluso por ejemplo es deportista que sea el mejor en lo que hace y que trate de aportar algo al mundo a su comunidad a su familia a su país a partir de lo que el joven hace porque al final también nos tenemos como generación habemos algunos que nos encanta el mundo político y que nos encanta estar debatiendo en las agendas legislativas y demás pero a partir de todos los espacios posibles como generación podemos cambiar el mundo pues muchas gracias a ustedes más bien por acompañarnos siempre intentamos pues tener caras nuevas en esta ocasión pues intentamos agarrar a los perfiles más destacados de cada partido bueno al menos de los que ocupieron aquí ¿verdad? pero muchas gracias por habernos acompañado y pues también agradecerles ya saben al equipo de producción que siempre hacen este programa el más pro de todo Radio Congreso de todo el canal del Congreso porque es el espacio donde ustedes justamente pues pueden alzar la voz ¿verdad? no solamente por los legisladores ya los escuchamos pero también es necesario escuchar estas nuevas ideas muchas gracias al equipo de producción como productora estrella y camarógrafa Lulu Ruiz también agradecerle a Casandra Guzmán y por supuesto al licenciado Eduardo Fernández por abrir estos espacios para los jóvenes cuídense mucho nos vemos el lunes con un nuevo tema a las 3 de la tarde nos vemos bye